Una lista que te ayudará. Las pruebas anteriores te servirán en muchos casos para decidir si la etiqueta genérica se queda en minúsculas o si necesita mayúsculas. Te recuerdo que las minúsculas son lo más habitual, mientras que la mayúscula resulta excepcional. El problema es que a veces esas pruebas se quedan cortas. Llegados a ese punto, te vendrá bien esta lista que detalla cómo proceder con ciertos tipos de topónimos. Espacios naturales protegidos. El caso típico de espacio natural protegido es el parque nacional, pero existen muchas otras figuras. Por ejemplo, reservas de la biosfera, parques regionales, zonas de especial protección de aves, monumentos naturales, reservas nacionales, etc. Las etiquetas suelen variar de unos países a otros. Lo que me interesa de efectos ortográficos es lo siguiente. Cuando hablamos del espacio natural en sí, la etiqueta genérica se queda en minúsculas. Por ejemplo, está prohibido acampar en el Parque Nacional de Guadarrama. En este ejemplo, yo menciono simplemente una zona protegida que se halla al norte de Madrid y que yo visito con frecuencia porque soy un gran amante de la montaña. Por supuesto, siempre hay que escribir minúsculas cuando empleamos una etiqueta así, suelta, sin más, para referirnos de manera genérica a un tipo de espacio protegido. Por ejemplo, 82. Lo que más me gustó de aquel parque nacional fue ver a mamá osa con sus osesnos. O también, los parques nacionales constituyen una importante atracción turística. En estos ejemplos no aparece el nombre de ningún parque nacional. Esto es una forma de hablar genérica. Ningún elemento funciona ahí como nombre propio y por eso evito las mayúsculas. Existe un único caso en que puedes utilizar mayúsculas en la etiqueta, cuando te refieres a la institución que gestiona el parque. En ese caso estás hablando de una entidad. Se trata de algo comparable a lo que ocurre cuando estás escribiendo sobre un ministerio o una dirección general. Vamos a ver un ejemplo. 84. El Parque Amazónico de Guayana ha publicado una oferta de empleo en su página web. Resulta que en la Guayana francesa existe un territorio protegido que se llama Parque Amazónico de Guayana y da la casualidad de que el organismo que lo gestiona lleva el mismo nombre. En este ejemplo que estás viendo se menciona el organismo y eso explica las mayúsculas. Divisiones territoriales. Es habitual que un país se organice en divisiones territoriales de diferentes tipos. Regiones, provincias, departamentos, municipios, comunas, etcétera. En estos casos la etiqueta genérica se debe escribir con minúsculas. Por ejemplo, la región de Antofagasta, la provincia de Quebec, el departamento de Antioquia, el municipio de Cochabamba o la comuna de Viña del Mar. Y conviene hacer una mención aparte del término Estado. Ya vimos en otro apartado que esta palabra se escribe con mayúscula cuando se utiliza aislada para referirse o bien a un país o bien al conjunto de las instituciones que lo gobiernan. Ejemplo 90. El Estado tiene mucho peso en la economía francesa. Sin embargo, se escribe en minúscula cuando nos referimos a una división territorial. ¿Qué atracciones se pueden visitar en el Estado de Zulia? Barrios y urbanizaciones. Se escribe con minúscula la etiqueta genérica de barrios, urbanizaciones, distritos de una ciudad, etcétera. El barrio de la porciúncula se sitúa en el corazón financiero de Bogotá. Me voy a comprar una casita en la urbanización Carambolo. El distrito de Arganzuela está en el sur de Madrid y en los tres ejemplos ha escrito respectivamente barrio, urbanización y distrito con minúscula. Edificios singulares y monumentos. Los edificios singulares y monumentos reciben un tratamiento ortográfico excepcional. Su etiqueta genérica se puede escribir con mayúscula. Por ejemplo, desde aquí se ve la Casa Blanca. Visité la Catedral de Lima. Me tomé un café junto a la puerta de Brandeburgo. O no me quedaría, no me gustaría quedarme encerrado en la Torre de Londres. He puesto mayúscula en torre y he puesto mayúscula en puerta, catedral y casa. Porque esto, como son edificios singulares o monumentos, se puede hacer así. No obstante, cuando la denominación es transparente, también se puede usar la minúscula. Por ejemplo, el arco de Constantino, el edificio Chrysler o Chrysler, como cada cual lo quiera decir, la puerta de Alcalá, la basílica de San Pedro y las construcciones de estos cuatro ejemplos son respectivamente un arco, un edificio, una puerta y una basílica. A eso me refiero cuando digo que son denominaciones transparentes. La etiqueta se corresponde con la realidad a la que nombran. Ahí no hay trampa ni cartón. Dice que es un arco y es un arco en el mundo. Y lo puedo escribir entonces con minúscula. Y me interesa especialmente la basílica de San Pedro porque he escrito San con mayúscula. Más adelante explicaré que tratamientos sonoríficos como San o Santa se escriben con minúscula. Pero aquí sí hace falta la mayúscula porque ese San forma parte del nombre propio del templo. Y los teatros y los museos tienen sus particularidades de las que ya me ocupé en otro apartado. Te puede interesar repasarlo. Dejo el enlace debajo del vídeo. Partes de edificios. A veces poseen su propio nombre ciertas habitaciones, patios, escalinatas, capillas, etcétera, que forman parte de un edificio. Como norma general, las etiquetas que se refieren a estas partes de edificios se escriben con minúscula. Por ejemplo, el despacho oval, el paraninfo de la Universidad Complutense, el gabinete de porcelana del Palacio Real de Aranjuez, etcétera. Aclaro que paraninfo es el nombre que se le da al salón de actos de algunas universidades. Por ejemplo, la Universidad Complutense, como hemos visto en el ejemplo, denomina así a su salón de actos, a varios salones de actos que hay en la universidad. Volviendo a lo que nos ocupa, aclaro que también es válida la mayúscula cuando un espacio de un edificio ha sido bautizado con su propio nombre, sobre todo en construcciones históricas o sedes de instituciones. Por ejemplo, la Galería de los Espejos, con mayúscula en galería y en espejos, en este caso del Palacio de Versalles, o la Capilla Sistina del Palacio Apostólico del Vaticano. El patio de los Arrayanes del Palacio de Comares de la Alhambra. Ten en cuenta que esto no son compartimentos estancos. A menudo podrás elegir entre la mayúscula y la minúscula. Estaciones, puertos, aeropuertos y similares. En este caso, la etiqueta genérica se escribe con minúscula. Por ejemplo, la Estación del Norte, el Puerto de Singapur o el Aeropuerto Chalde Gaulle. Si es necesaria la mayúscula, cuando estamos escribiendo sobre una institución. Por ejemplo, estoy leyendo la memoria anual de Puerto San Antonio. El principal puerto de Chile es el de San Antonio, y la entidad que lo administra se denomina Puerto San Antonio, tal como está escrito ahí. Este ejemplo se refiere claramente a esa entidad, y por eso Puerto lleva mayúscula. Calles, plazas, parques, etcétera. Como norma general, se escribe con minúscula la etiqueta genérica de calles, plazas, avenidas, paseos, glorietas y otras vías urbanas. Te doy unos cuantos ejemplos. La calle Timbo, la plaza de armas, la avenida Bolívar. Ves que en todos los casos voy escribiendo la etiqueta en minúsculas y pongo mayúscula en el nombre de esa vía. El paseo de San Antonio, la glorieta de los insurgentes, siguen el mismo esquema. Y el caso de paseo de San Antonio es paralelo al que veíamos antes para Basílica de San Pedro. Ya decíamos entonces que etiqueta, que tratamientos honoríficos como san, santa, se escriben con minúscula, pero en este caso recibe mayúscula porque se integra en un nombre propio. Y también se deja en minúscula la etiqueta genérica de parques, jardines y otros espacios urbanos. Por ejemplo, el Parque del Retiro, el Jardín Botánico de Medellín o el Bosque de Chapultepec. Aclaro que el Bosque de Chapultepec se llama así, pero en realidad, por las referencias que tengo, es un gran parque urbano de la capital mexicana. Y además se escribe mayúscula cuando la etiqueta genérica va pospuesta al nombre. Y esto es algo que resulta especialmente frecuente en denominaciones procedentes del inglés. Ocurre lo mismo cuando se traducen estas denominaciones que cuando se dejan en la lengua original. Te muestro ejemplos con lo uno y con lo otro. La quinta avenida está traducida mayúscula en quinta y en avenida. En cambio, Wall Street o Trafalgar Square o Hyde Park están sin traducir y la etiqueta va pospuesta y por eso lleva mayúscula. Digo que esto es algo especialmente frecuente en topónimos de origen inglés, pero no es exclusivo de ellos. He hecho una búsqueda rápida que me ha revelado que existe una vía denominada quinta avenida como mínimo en las siguientes ciudades hispanohablantes. En la Habana de Cuba, en Managua, Nicaragua y en Asunción, Paraguay. Naturalmente, en todos estos casos vamos a mantener el esquema de mayúsculas que acabamos de observar. O sea, no se trata de que sea una avenida neoyorquina. Si la etiqueta avenida está pospuesta, entonces avenida va a tener mayúscula. Vías interurbanas. Se deja en minúscula la etiqueta genérica de carreteras, autopistas, autovías y similares. Por ejemplo, la carretera austral, y ahí escribo carretera con minúscula y austral con mayúscula porque es el nombre propiamente dicho. La autopista del Atlántico, la autovía del nordeste, la ruta nacional 3. Más adelante veremos que los puntos cardinales se escriben con minúscula. No obstante, en uno de los ejemplos anteriores he escrito autovía del nordeste y le he puesto mayúscula a nordeste porque ahí la mayúscula está para señalar cuál es el nombre propiamente dicho. La etiqueta genérica de puentes, vados, puertos de montaña y otros lugares de paso se comporta de la misma manera. Por ejemplo, el puente de Brooklyn, y dejo puente en minúsculas, el vado de Sarn, el puerto de los leones, el alto de salinas o el collado del cóndor. Además, en España tenemos todo un sistema de vías pecuarias que son caminos tradicionales que recorría el ganado en sus desplazamientos por la península ibérica y que en parte siguen en uso. La etiqueta genérica se comporta exactamente igual. Escribimos la cañada real galeana y ahí la etiqueta genérica es cañada real que se queda en minúsculas y galeana es el nombre y va con mayúscula. A veces la denominación de estas vías pecuarias está formada por una etiqueta genérica y un adjetivo que describe simplemente la zona por la que pasa. En ese caso, la denominación se escribe íntegramente en minúsculas. Por ejemplo, la cañada real zamorana. Zamora es una de las provincias de España y zamorana es simplemente el adjetivo, el gentilicio correspondiente a Zamora y por eso cañada real zamorana se queda así íntegramente en minúsculas. Calzadas romanas. Las calzadas romanas reciben un tratamiento especial. Se puede dejar la etiqueta genérica en minúsculas igual que se hace con otras vías interurbanas. Por ejemplo, podemos escribir la vía Apia y la vía de la Plata y entonces las estoy tratando como si fueran carreteras normales y corrientes. Sin embargo, también admiten la mayúscula. Yo puedo escribir la vía Apia y la vía de la Plata con el esquema de mayúsculas que estás viendo ahí. La razón es que se las puede considerar como vías turísticas, culturales o monumentales. Y esto me sirve para enlazar con el apartado siguiente. Vías turísticas, culturales o monumentales. Existen ciertos caminos o rutas que son famosos. Se trata de recorridos que poseen un interés turístico, cultural, monumental, histórico, religioso, etcétera. En este caso se escribe con mayúscula inicial también la etiqueta genérica. Por ejemplo, el Camino de Santiago y le pongo mayúscula a Camino o el Camino Inca a Machu Picchu y pongo también mayúscula ahí en Camino. La ruta de la Seda, la vía Francígena. La ruta de la Seda, la vía Francígena. Y aclaro que la vía Francígena atraviesa Europa desde la ciudad inglesa de Canterbury hasta la mismísima plaza de San Pedro en el Vaticano. Y ya te puedes imaginar que hay unos cuantos lugares de interés para visitar por el camino. La vía Francígena. Gracias.